¿Qué es Afibeba? Afibeba es una asociación que se fundó hace 4 o 5 años en la localidad de Montijo. Significa Asociación de Fibromialgia de Vegas Baja. Cogemos todo lo que es Vegas Baja, lo cogemos nosotros, estamos en un federal. Entonces, bueno, pues venimos a contar que no están solas las personas que tienen fibromialgia. Estamos mucha gente luchando por la enfermedad. Muchísima gente. Estamos llegando, pues, bueno, muy alto. Se nos han reconocido. De hecho, hemos sacado, pero la ha financiado la Junta de Extremadura, la primera guía de fibromialgia, que se repartirá en todos los centros hospitalarios, en los centros de salud, para que tengan todos los especialistas, pues, tengan la guía y puedan estudiarla. Y, bueno, nos conozcan un poquito mejor. Bueno, ¿qué es la fibromialgia? ¿Y a cuántas personas en Extremadura aproximadamente afecta? Pues, aproximadamente, en el estudio que se ha hecho, a unas 30.000 personas. ¿Y qué es la fibromialgia? En breve, bueno, pues, son dolores generalizados por todo el cuerpo. Son dolores que no se ven, pero que nosotros los sentimos. Entonces, es eso. Dolores que no tienen explicación y que, bueno, porque nos hacen sentirnos muy mal físicamente, emocionalmente nos afecta muchísimo. Estamos muy mal y, bueno, pues, bueno, no nos entienden. Al médico, te duele esto, te duele lo otro, pero lo saben. No hay una solución, no hay ningún tratamiento. Y, entonces, pues, claro, no se confía bien. ¿Quién va a realizar la charla esta, la del día de hoy? Pues, hoy nos la va a realizar María Regalado, que es nuestra fisio-terapéutica, aparte de fisio-esfermera, y está de voluntaria en la asociación desde que empezamos. Y, luego, también, la psicóloga Sara Garay, que está también de voluntaria en nuestra asociación. Bueno, pues, vamos a escuchar con especial atención esta charla informativa y muy interesante, según nos está contando su presidenta de Acibeba. Pero queremos un pequeño adelanto. ¿Por qué, qué ventajas tiene y por qué es bueno pertenecer a Acibeba a personas que estén afectadas de esta enfermedad de fibromial que hay? Pues, bueno, en primer momento, porque no se siente sola la persona. Nosotros los acogemos allí como si fuera una familia. Tenemos muchísimas terapias. Entre una y otra nos comprendemos y toda la persona que llega a una escuela sola, a la nuestra, a las diez que hay, en toda Extremadura, que somos diez, pues, bueno, pues, se siente como en su casa. Pues, bueno, porque tenemos fisio, tenemos psicóloga y, entonces, pues, bueno, realmente se siente como en su casa. Y es aconsejable, pues, por eso. Bueno, pues, ya lo saben. Ana María del Viejo, presidenta de Acibeba, hoy aquí en Arroyo de San Serván. Se lo vamos a contar todo a través de Arroyo Televisión. Presidenta, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.